Hola, hola mis amigos hermosos, bienvenidos nuevamente a otro video muy muy bonito en este canal, su canal Manualidades Dayu en el día de hoy vamos a hacer un cuadro en técnica 3D muy sencillo y muy bonito lo hice bien sencillito y luego más adelante haremos uno más grandecito ya sabiendo la técnica les voy a mostrar, por aquí tengo el cuadro aún no está totalmente terminado porque el que quiero terminar completito es el que vamos a hacer hoy entonces este es un cuadro, es un tríptico, realmente es un tríptico o sea son tres y hoy vamos a realizar el tercer así que manos a la obra haciendo este cuadro bueno, muchísimas gracias a todas las personitas que nos escriben que nos dan buenos comentarios, que nos escriben cosas bonitas y a las que no, pues también bendiciones, muchísimas gracias porque de una u otra manera están conectados con nosotros en este canal bueno, y sin más, vamos para el video de hoy pero antes, recordarles que le den me gusta a los videos los compartan en todas sus redes sociales y si no se han suscrito, suscribirse y si ya lo hizo, puedes invitar a otra persona para que lo haga y no se les olvide activar la campanita para que cada vez que este canal suba un video a usted le llegue la notificación ahora sí, bienvenidos a este nuevo video bueno, este es, bueno, en Colombia se llama el copor acá en Chile se llama pluma vid este es de grueso o de ancho de 4 centímetros y tiene 51 por 41, eso tiene el rectángulo 51 por 41, de todas maneras en los moldes ahí van a ir las medidas bueno, ¿qué vamos a hacer? ya lo forré con fleece base o crudo ahí está, forradito vamos a aplicarle un poquito más de silicón acá en esta parte acá que quede bien pegadito debe quedar súper bien pegadito, amigos para que no se nos vaya a desbaratar nada no se vaya a soltar bien pegadito los bordecitos todo bien pegadito y ahí sí empezamos a montarle la otra telita yo tengo por acá una tela que en Colombia se llama organza y es con estrellitas me pareció precioso esta telita, miren, es como un velo es como un velito pero tiene estrellitas está así bien decoradita bien bonita bueno, sobra decir que si usted quiere cambiar los moldes lo puede hacer no necesariamente perdón, si quiere cambiar los colores lo puede hacer no necesariamente tiene que hacerlo con los mismos colores bueno, vamos a empezar a pegarla de esta manera voy a mostrarles una parte miren, debe quedar acá porque luego la parte de atrás la vamos a forrar sí, entonces no necesariamente ah, que no se puede notar que no se puede ver no sí, podemos dejarla de esta manera colocamos la primera bien pegadita y seguimos vamos a pegar el otro lado yo siempre primero pego los laditos y luego la parte de acá acá acuérdense de estirarla muy bien para que no nos vayan a quedar arrugas por la parte de atrás entonces bien estiradita pegamos primero el centro que fue lo que estiramos súper bien estiramos acá y pegamos no importa vuelvo y les digo lo que sobra es mejor que acá nos quede artica y no que nos quede poquita y que empiece a soltarse o sea, si la dejamos que nos quede a un centímetro corremos el riesgo de que de que se nos pueda soltar ya por eso es mejor dejarle un poquito largo ya teniéndola así ahora sí miramos y mire está súper bien ahora nos vamos a pegar esta parte de acá bueno para pegar acá los bordecitos estos de acá yo entro aquí entro esto y me vengo así de esta manera para cuadrarlo súper bien pero primero vamos a pegar acá esta parte de aquí pegamos estirando amigos estirando para que no nos vayan a quedar bolsitas y a lo que llegamos a esta parte entramos acá ustedes lo cuadran de manera que nos vaya a quedar acá ya les muestro que no nos queden arrugas que no quede feíto que nos quede bien bonito para eso tenemos que trabajar súper bien de todas maneras acuérdense que aquí va a ir forrado va a ir forradito vamos a colocarle otro poquito más de silicona el todo es que nos quede súper bien bien pegadito este cuadro es muy fácil y es muy económico realmente para de organza compré un metro y me sobró bueno un poco menos de la mitad pero me sobró ya así que no está costoso aquí ya tenemos esto cuadrado y ahora cuadramos la otra parte de acá recuerden siempre primero pegamos esta parte siempre estirándola de manera que no nos vayan a quedar las bolsitas y acá hacemos lo mismo entramos aquí que nos quede bien cuadradito y pasamos para acá aplicamos silicona bien bien estirado niñas niños que nos quede bien lindo después en esta parte de acá usted dice bueno yo lo quiero forrar yo personalmente yo a estos tres cuadros le voy a colocar cartón piedra ya cartón piedra eso lo voy a colocar cartón piedra pero usted dice bueno no yo quiero colocarle madera colóquenle madera ya lo que usted le quiera colocar ahí bien pueda bien pueda colocar así nos debe quedar ahora vamos rápidamente vamos a terminar el cuadrito de una vez entonces le vamos a colocar el millare yo tengo este millare amigos miren se nota bien este millare precioso me pareció lindo bueno vamos a empezar a colocarlo de adentro ya o sea por dentro no si no 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 Gracias por ver el video. Y ahí están, amigos, nuestro cuadrito ya listo montadito. Ahí está. Listo, vamos a colocar el cuadrito, el marquito lo vamos a colocar por acá para empezar a trabajar con el muñequito. Aquí están los moldes, amigos. Acuérdense que ahí en el link de la descripción, ahí encuentran los moldecitos. Este será, este es el gorrito, está en la barba, aquí está la cabecita, está el bigotito y está la bolita de la cara, perdón. Esta es la cara, esta es la bola del gorro y la naricita que también ya la ampulla trae. De todas maneras, estos moldes ustedes lo van a encontrar completitos, bien marcados y los moldes de los tres cuadros. Miren que estoy súper regalada porque les estoy regalando con los tarros, les di los moldes de los tres tarros. Así que para que me ayuden a compartir, para que me ayuden a que mucha gente esté acá en este canal, acompañándonos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Cada molde, les voy a explicar con este que es el que ya los traigo adelantados, amigos. Ustedes saben que por cuestión de tiempo toca que adelantar. Esta es la cara, o sea la carita del Noel, la sacamos en pluma vid o en icopor, como lo conozcan en el país, en cada país. Pero este es menos grueso que el otro. Este tiene solamente casi dos centímetros. Dos centímetros, ¿ya? El que hicimos el cuadro, acuérdense que es mucho más ancho que de cuatro. Y este, que es con el que vamos a hacer todo, es de dos centímetros. Hacemos lo siguiente. Pueden utilizar pega-pega, cola, o pueden utilizar, bueno, en Colombia se llama colbón. Yo voy a utilizar este, que es como una silicona líquida, como un colbón transparente, ¿ya? Entonces, le vamos a aplicar a todo, a todo, a todo muy bien. Ya teniéndolo todo así, sacamos esta misma pieza, la sacamos en guata, acá en Chile se llama napa. Y la vamos a colocar en sí. Y con mucho cuidadito la vamos a pegar, ¿ya? Y de esa misma manera vamos a hacer lo que es el gorro y lo que es la barba. Miren, ahí está. Todas están con el mismo grosor de icoporo, pluma vid, así está. Barba, gorrito y carita. Es lo que vamos a hacer en 3D. Ya el resto, ya lo vamos a hacer diferente. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a forrar? Vamos a empezar a forrar la carita. Vamos a tomar yersilón piel y lo vamos a colocar de esta manera. Yo voy a dejar la parte de la nudita hacia afuera, ¿ya? La vamos a colocar acá. Y es como si usted marcara sacando. Tiene que sacar más o menos unos... Vamos a medirle para que hagamos bien las cosas. Como 4 centímetros tienen que sacar. 4 centímetros alrededor. Yo lo voy a cortar así a ojo. 4 centímetros debemos calcular por todo alrededor de la cabecita. Y esa misma medida debemos hacerlo con todo lo que vamos a trabajar. No es... Bueno, es parecido a un password. Pero no vamos a trabajar la técnica de que abrimos con el bisturí y metemos la telita. No lo vamos a hacer de esa manera. Simplemente lo vamos a trabajar así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger la silicona. Vamos a aplicar. Dejarle acá. Y me voy a traer este telita. Ojo. Tratando lo posible de que no me quede ni una sola arruga. Entonces para ello. Estirando. Yo voy a hacer eso. Voy a traer como las 4 mitades. 4 mitades. O sea, estas 2 y estas 2 de acá. Y luego sí terminamos de traer el resto. Bueno, y aquí vamos a empezar a estirar la telita. Miren. A estirarla. De manera que no nos deben quedar arrugas. No nos deben quedar arrugas. O por lo menos tantas. Ya. Y vamos estirando la tela. Estirando, estirando. Cuando nos sobra tanto. Como esto. Pues lo vamos a quitar. Ya. Pero eso lo hacemos a medida que ya vamos trabajando. Bueno. ¿Vale? Bueno, y ahí nos ha quedado ya la carita Y así vamos a hacer con todo Vamos a forrar la barba y el gorro Para el gorro tengo esta Ese es un paño lency Estrelladito Y vamos a hacer lo mismo Lo mismo, lo mismo Cuando ustedes vean los tres cuadros Se van a dar cuenta que son diferentes Las barbas son diferentes Los gorritos son diferentes Pero los hice igual los tres, el mismo color Si usted quiere hacerlo diferentes colores Bien puede Vamos tomando la medida Si usted quiere marcar para dejar la distancia Lo puede hacer Bueno, vamos a empezar en esta parte Y vamos a estirar y vamos a pegar Y vamos a coger esta partecita de aquí Miren que aquí ya dejé menos Entonces nos va a sobrar menos telita Importante amigos que no nos queden arrugas Por eso miren, lo estoy haciendo de esta manera No lo estoy haciendo Introduciendo la tela con Como estilo password Normal, como se debe trabajar Porque hay muchas personas que no saben Entonces de esta manera Por lo menos aprenden Miren, estirar la telita Y ya luego en otro En otro proyecto En otro video Ahí ya nos lanzamos Con password Sin aguja Para que nos quede Bien, bien, bien bonito Ya miren Sobre todo las curvitas Hay que tener mucho cuidado Que no nos quede Arruguitas Acá en esta parte Le vamos a hacer Unos cortecitos Para poder Doblar Si no Realmente no se puede Y vamos pegando Si no hacemos esos cortecitos Vamos a agregar muchísimo Muchísimo Tranquilos ahí Porque van a decir Ay, pero quedó ahí eso No No queda así Esta puntita de acá La vamos a cortar Por todo el ras Vamos a aplicarle Silicona en esta parte Y con mucho cuidado De que no se quemen Vamos a cerrar Y no se queda notando Absolutamente Nada Nada, nada Y miren Nos ha quedado Ya listo Nuestro gorrito Nuestro gorrito Ahora nos vamos Con la barba Para la barba Tengo esta tela Amigos Porque realmente Bueno Si ustedes consiguen Esta tela Es un poquito Complicada Para manejar Porque no estira Ya Pero bueno Vamos a trabajar Con lo que hay Con lo que hay No la voy a recortar Todavía La voy a empezar A pegar así Miren Esta parte de acá Que es ondita Tienen que primero Entrarla Ya Ahí Colocamos nuestro dedito Y entramos Y lo mismo Hacemos en la otra En cada ondita Es lo primero Que tenemos que hacer Para que le demos La forma A la barbita Si no Ya no va a quedar Con forma Ya miren Así debe quedar Y ahí seguimos Pegándola De la otra Todo lo demás Y ahora si Le voy a recortar Todo eso Que me sobra Seguimos Siempre Donde haya Una onda Hay que Llegar primero Con la tela Para que nos de la forma Ya Después de que ya Hemos entrado A la ondita Ahí si Le empezamos a cerrar La otra parte De Para que nos quede Así Miren Porque si no Bueno aquí todavía No se nota Porque no estamos Pero miren las onditas Si se alcanzan a ver Las ondas Aquí Acá Que son las entraditas De Si alcanzan a ver Ahí Ya bueno Y eso mismo Lo vamos a hacer Al otro lado Miren Acá en esta parte Hay que hacerle los cortecitos Para poder entrar No se les vaya a olvidar Para poder Trabajar bien Listo Ya tenemos aquí Todo forradito Tenemos la barba Tenemos el gorrito Y tenemos la cabecita Ahora vamos a empezar A pegarlo Miren que es súper fácil Es súper rápido Vamos a empezar A colocarlo acá Entonces ese sería El gorrito Lo ponemos en la parte De arriba Y aquí debemos De eso Debe casar Acá Miren Hay casa Hay casa La cabecita Con La barba Debe casar Porque así Está el molde Listo Y aquí debe quedar De esta manera Miren Bien pegadito Lo que vamos a hacer Primero que todo Que esté bien cuadradito Centrado Entonces acá Vamos a colocar Buena silicona Buena silicona Y Lo pegamos Y Pegamos el gorro También Muy bien Así Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a colocarle Por todo alrededor Este millaré Este De orejita Millaré De orejita Delgadito Y vamos a empezar Vamos a salir De acá Y nos vamos a venir Por todo el bordecito Dándole la figura A A todo lo que estamos trabajando Ya Y vamos a ir Por todo Pasando Llegando hasta el gorro Listo Mis amigos hermosos Ahí están Miren Miren Está Por todo Elrededor Le coloqué Ese millaré Ahí está Por todo alrededor Ahora Nos vamos a colocarle Esta piecita De acá Que es el borde Del gorro El borde del gorro ¿Qué vamos a hacer acá con esto? Hay una parte Que es más peludita Aquí se llama Corderito Yo lo voy a colocar acá Y vamos a venirnos Hacia el centro Vamos aplicando Silicona O si ustedes quieren Coser Perfecto Miren que La guata O la napa Como la llaman Acá en Chile La coloqué En el centro ¿Ya? Y lo que hacemos Es que cerramos Miren Los bordecitos Los cerramos Con Apuntada O con esto Como quiera Ya tenemos la tira De esta manera Ahora la vamos a colocar Acá El pelito Hay que tener cuidado Miren El va hacia abajo Entonces cuando va hacia abajo Así tenemos que colocarlo Si lo colocamos Así que vaya para allá Nos va a quedar Al contrario ¿Ya? Lo que yo hago Es que Le voy a aplicar silicona Acá en esta parte de abajo Miren Ahí Si se está viendo Ahí Y ahí voy a montar El bordecito Reviso Y si quedó parte Sin pegar Vuelvo y pongo la silicona Y lo coloco Y hacemos lo mismo En el otro lado Pero Dándole aquí Una curvita A esa parte del gorro No podemos traernosla Así derecho Miren Así No Tenemos que irle dando Así la vueltita Entonces Aquí No podemos venirnos así Porque Nos va a quedar Muy feito Tenemos que ir Dándole como una curvita Y ahí Y ahí Y ahí sí Llegamos Al otro borde Para poder Trabajarlo así Entonces aquí Le vamos a aplicar Silicona A esta parte de aquí Y nos vamos trayendo Así La tirita Lo que es el borde De el gorrito Miren Y nos queda Tenemos acá El circulito Lo vamos a Surcir Yo lo voy a surcir Normalito No lo voy a surcir En puntada envolvente No Lo voy a surcir Normalito Aquí ya está Ya la rellené Miren Ya la rellené Este paso Ya lo he enseñado En otros En otros proyectos Así que por eso No lo mostré Y ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a colocar Buena silicona Y la vamos a colocar En toda la punta De el gorrito Miren Y de la misma manera Vamos a hacer la nariz Con jersey long Bueno Ya tenemos aquí cortada El bigotico El bigote Yo lo corté En ovejero Base Y por detrás Lo corté En fliss base Lo que voy a hacer Es que Si usted lo quiere coser Lo puede coser Yo le voy a pegar ahí Y lo voy a pegar Por todo alrededor Porque no lo voy a rellenar No Simplemente Va a ir así doble Para que No quede como tan liso Pero no va a ir relleno Ahora lo vamos a colocar Acá Acá En esta parte Vamos a colocar El bigotito Y lo vamos a pegar Estando ya pegado Le vamos a colocar La naricita También pegadita Ahí Bueno Vamos a colocar Los ojitos Los ojitos Van a ir acá Ya Lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar La aguja Toca con una aguja Larguita Pero Lo que hago yo Es que Le paso acá Le paso acá primero esto Y luego entro por aquí Si no hacemos eso Ni Amigos Se puede estar Saliendo Cuando hagamos Cuando haremos El hilo Se puede salir Y lo que vamos a hacer Es que vamos a Enterrar la aguja Miren Sale por aquí Despacio Con cuidado Y ya estando la aguja Ahí Vamos a hacer El hundimiento Con mucho cuidado Y estando hundido Le vamos a aplicar Silicona Acá en esta parte Y yo Le coloco Un pedacito De Napa O guata Para que me la ayude A sostener Y no se vaya a soltar Y ahí Lo corto Y así Hago el otro hundimiento Miren que Queda de una vez Listo Hundido Y hacemos exactamente Lo mismo Con el otro Yo tengo esas perlitas Número 5 Y lo que voy a hacer Es que le aplico Silicona A cada huequito Y Le montamos ahí Los ojitos Y hundimos Y así Nos queda Nuestro Nuestra carita De papá no Bueno Aquí ya Entonces le colocamos El bigote Ya le colocamos La naricita Le coloqué Unas cejitas Miren Con De la misma Del mismo bigote Le corté Le coloqué Unas cejitas Le aplicamos Ruborcito Si tienen gafas Le pueden colocar Gafas O las pueden hacer Y Le colocamos nieve Ya saben Cómo es que se prepara La nieve Y Le colocamos nievecita Donde ustedes Le quieran colocar Yo le coloqué Aquí a la A la bolita Del gorro Le coloqué Aquí Vamos a Colocarle Aquí otro Poquito Ya De resto No le voy a Colocar nieve A ninguna parte Amigos Porque El millare Está muy precioso El fondo Está lindo Así que No le vamos A colocar nieve Sino solamente A la parte Del gorro Bueno Este ha sido El gorro De hoy Ahora Terminando De despedirme Les voy a mostrar Cómo quedan los tres O sea el tríptico Para que ustedes vean El completo Muchísimas gracias Para que los descarguen Muchísimo Un abrazo Gigante 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 A la distancia Un beso Enorme Y Dios me los bendiga Ahora les voy a mostrar Cómo quedan los tres cuadritos Chao Chao Chau Gracias por ver el video.